Si tenemos más mujeres líderes, ¿tendríamos un mundo más pacífico? En realidad creo que ahora mismo las mujeres tienen una gran responsabilidad de liderar gran parte de la transformación que se está produciendo en torno a cómo definimos el éxito, cómo definimos el trabajo, porque básicamente el mundo, tal y como es ahora, ha sido diseñado por los hombres y no está funcionando. Hay unos pocos hombres buenos que son muy necesarios. Pero si lo piensas, ¿sabes? Tuvimos la primera revolución de las mujeres, que fue que las mujeres pudieran votar. La segunda revolución de la mujer, que fue liderada por Betty Friedan en los Estados Unidos y Gloria Steinem, consiste básicamente en tener acceso a todos los trabajos con igual salario, a todos los puestos en la cima de cada campo. Y ahora creo que hay una tercera revolución femenina, que está redefiniendo lo que es el éxito y el trabajo. Así que en lugar de simplemente decir, quiero estar en la cima contigo donde estás, solo decir, ¿es esta realmente la mejor manera de dirigir un negocio? ¿Es esta realmente la mejor manera de dirigir el mundo? Y las mujeres están diciendo no. Muchas mujeres dicen que necesitamos cambiar realmente la estructura corporativa en la que estamos compitiendo, cambiar el mundo político en el que estamos compitiendo. No solo competir en términos que los hombres crearon. ¿Y sabes qué? Cuando estos cambios ocurran y están ocurriendo, los hombres van a estar increíblemente agradecidos. En la creación de la vida, en la misma naturaleza en la que estamos, hay algo llamado como masculino y femenino. Desafortunadamente hemos creado un mundo donde nuestra idea de éxito y bienestar es abrumadoramente masculina. Quiero decir, debes entender que no estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de lo masculino y lo femenino. Un hombre es capaz de ser tan femenino como quiera serlo, en términos de su pensamiento, en términos de su emoción, cuando quiera serlo. Del mismo modo, una mujer es tan capaz como un hombre de ser tan masculina como desee cuando la situación lo exija o cuando se necesiten tales acciones. Ahora mismo hemos creado sistemas de educación que son puramente masculinos, que están produciendo mujeres también. Te guste o no, lamentablemente la idea de éxito se ha vuelto masculina. Los que quieren tener éxito, aunque sean mujeres, se están volviendo así. Lo cual es un grave daño para la humanidad. Si le quitas lo femenino al mundo, todo lo que es gentil, todo lo que es bello, todo lo que es estético, todo lo que es el aspecto más sutil de la vida desaparecerá. Y solo existirá el aspecto de provisión y supervivencia de la vida. Ahora mismo hay una seria preocupación sobre esto. Verás, hace 25 años, en una conversación normal, nadie pensaría que vale la pena hablar de economía. ¿No es así? Hablábamos del clima, hablábamos de las cosas jugosas de la ciudad. Nunca hablábamos de la economía. Hoy en día, en cada conversación, todo el mundo habla de la economía. La economía significa medios de vida. La economía significa proveer. Esto es de naturaleza puramente masculina. No digo que las mujeres no puedan proveer, no me refiero a hombres y mujeres. Estoy hablando de lo masculino y lo femenino. Si haces que la sociedad sea tan abrumadoramente masculina, destruirás lo femenino. En esto, todo lo que es amable y bello se desvanecerá, incluso en una mujer. Porque cuando se establecen las normas de que esta es la única manera de tener éxito, incluso ella se adaptará a la situación que siento que están adaptando. Y muchas mujeres están expresando su masculinidad de manera mucho más fuerte y cruda que un hombre que es amable. Está sucediendo, avanecerá. Esto es angustiante porque, si se me permite compartir algo de mi vida. Ya sabes, esos días cuando estábamos creciendo, mi padre es médico, él es el proveedor. Mi madre nunca ganó una rupia en su vida. Pero nunca fue tal cosa que, si no gana, es menos. No, ella es la persona más valorada. De niño, cuando miro atrás y veo, con el debido respeto, cuando miro atrás y veo en la forma en que mi vida evolucionó, podría muy fácilmente vivir sin mi padre. Pero no puedo imaginar mi vida sin mi madre. Ella nunca ganó nada, pero ese no es el punto. De dónde venía el dinero, no hacía la diferencia, pero lo que se hacía en la casa era todo. Debo decirles las cosas simples. Ella hacía todo en la casa, desde coser, bordar, cocinar, todo, porque no quería que nadie más lo hiciera por su marido y sus hijos. Dios quiere hacerlo ella misma. Si viajábamos a algún lugar, si teníamos que dormir, si ella veía una funda de almohada vacía. ¿Sabes? Cuando viajas a otro lugar, solo hay fundas de almohada blancas. Ella decía, ¿cómo los niños pueden dormir en fundas de almohada vacías? Y sacaba su aguja e hilo, justo ahí, en cinco minutos, cosió un pequeño loro o una flor. Este pequeño loro verde, lo miré fijamente y me dormí. es tan profundo en mi conciencia hoy en día, ese pequeño loro verde, porque ese sentido de, ese cuidado, creo que ese pequeño loro verde se hundió tan profundo en mí y en muchos sentidos, quien soy hoy, es una manifestación de ese pequeño loro verde que cosió en esa funda de almohada. Así que, esto es femenino. No digo que todo el mundo tenga que bordar, pero digo que ese sentido, ese sentido de preocupación, es femenino. Y esto tiene que suceder en el sistema del yoga, cuando, ¿sabes? El hatha yoga es una palabra común que se utiliza en todas partes sin conocer el significado en general. Hatha significa, ha significa sol, ta significa luna. Eso significa equilibrar lo masculino y lo femenino dentro de ti. Solo cuando estas dos cosas se equilibran adecuadamente en tu interior, eres un ser humano completo, de lo contrario, eres un ser humano desequilibrado. El Adiyogi, quien es el que comenzó el yoga, sé que en California crees que es Madonna quien lo hizo. Adiyogi está simbolizado como el símbolo máximo del hombre. Y como está simbolizado es, todas las imágenes son, una mitad de él es mujer, otra mitad es hombre. Es el hombre definitivo, pero una mitad es mujer, otra mitad es hombre. Porque un verdadero ser humano es un equilibrio igual entre lo masculino y lo femenino. Y en los lugares de trabajo, no veo por qué el género debería siquiera ser un problema. Porque siempre debes mirar a alguien como un hombre o una mujer, puedes solo verlos, como un ser humano o como un pedazo de vida.